Érase un hombre a una nariz pegado. Érase una nariz superlativa. Érase una nariz sallón y escriba. Érase un pez espada muy barbado. Era un reloj de sol mal encarado. Érase una alquitara pensativa. Érase un elefante boca arriba. Era Ovidio Nasón más narizado. Érase el espolón de una galera. Érase una pirámide de Egipto. Las doce tribus en narices era. Érase un naricísimo infinito. Muchísimo nariz. Nariz tan fiera que en la cara de Anás fuera delito.